Herring, que triunfazo este Eldoriente, 3 a 0 sobre Tomayapa. Si, la verdad que feliz por el triunfo, creo que dejamos todo en cancha, nos merecíamos ganar y bueno, hoy nos vamos contentos a casa y bueno, mañana ahorcar la página que el fin de semana tenemos un partido muy lindo. Por la concepción de la jugada todos aplaudieron y lo vacionaron ese golazo, contámenos. Bueno, la verdad que creo que el gol más lindo creo que he marcado en mi carrera, fue un golazo, bueno, feliz por eso, por aportar al equipo y bueno, más contento por la victoria que es muy importante para seguir escalando de la tabla. Mientras llegabas a la pelota, mirabas de reojo quién te marcaba, quién se acercaba. Sí, yo fui directo al arco y bueno, la verdad que me salió golazo. Feliz por eso, como te dije, y bueno, felicitar a mi compañero que hoy la figura somos todos. ¿Lo habías soñado ese gol alguna vez? Ya, no sé, pero creo que me quedo con este gol, la verdad feliz y aparte el primer gol que marco después de mi vuelta a Oriente. Te apaste la boca mucho. Sí, sí, la verdad que mucha gente habló, bueno, estaba esperando este momento y bueno, ahí están las cosas. Bueno, a seguir sumando a este Oriente y a seguir sumando a Coger Ribaca también como colador. Sí, sí, la verdad que vamos a ir para adelante, el fin de semana tenemos un partido que es rival directo, entonces vamos a ir con todo para sacar los puntos, ¿no? Felicidades. Felicidades, muchas gracias. Felicidades.